Que que, se te plena, reggaeton no veinticuatro, Goyi, Gichichon, Bacatlán Music, se acabaron las vacaciones G.J. Joe y G.J. Ben, te volvamos, G.J. Joe y G.J. Ben, te volvamos 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 G.J. Ben, te volvamos no llores, por eso pounds G.J. Ne gonle, cree, una decepción es el final de tu vida esta equivocada, siempre hay unas abridas no sigan llorando por ese falso amor yo soy el verdadero que tu necesitas Amor no llores mas por él mis lágrimas no lo harán volver Si tú supieras cuánto te deseo, serías mía, mi mujer Amor no llores más por él, tus lágrimas no lo harán volver Si tú supieras cuánto te deseo, serías mía, mi mujer Quieras lo mucho que yo te deseo, no estuvieras sola Caminando como si tú a nadie le importaras, como si nadie te amara No llores por ese monte, no llores por ese monte Si tú supieras lo mucho que yo te deseo, no estuvieras sola Caminando como si tú a nadie le importaras, como si nadie te amara No llores por esa mujer No llores por esa mujer Si tú supieras cuánto te deseo yo, estaría conmigo entregándome tu amor Pero es que no lo ves, aún no te das cuenta, que mi corazón por lo que siento se revienta Si tú supieras lo mucho lo vas a extrañar, pero voy a cambiar tu forma de pensar Cuando por mi amor tú te dejé tocar, de seguro vas a parar de llorar Quieras lo mucho que yo te deseo, no estuvieras sola Caminando como si tú a nadie le importaras, como si nadie te amara No llores por ese monte 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 Gracias.